¿Cómo podemos denominar los principales hitos o antecedentes que se marcan como velación entre las cuencas hermanas de Uruguay, Argentina, en el caso de la exposición de este taller? Creo que lo más interesante, que es coincidente entre todas las cuencas, es cómo distintos tipos de crisis relacionadas al agua, en el territorio, en las cuencas, disparan, por un lado, un proceso, tal vez guiado más por la curiosidad, que es en la investigación, pero paralelo a eso, un proceso guiado por la necesidad y la preocupación de la sociedad de cambios en la forma de tratar a la cuenca y al agua. Y el centro de nuestras discusiones y de nuestro deliberar, de alguna manera, fue como esas dos entradas, la de la ciencia y la del gobierno, que la sociedad tiene sobre el agua, dialogan o dejan de dialogar. Entonces, para sintetizar, crisis en el agua y la respuesta de científicos y sociedades a esas crisis. Bien, sí, bueno, esas crisis lo que disparan es la necesidad de acción, digamos, y en esa necesidad de acción, creo que todo el grupo que nos reunimos tenemos en común cosas muy claras, que son visiones ecosistémicas, visiones de cuenca y visiones de servicio ecosistémico. Y la otra característica que tenemos en común es que todos estamos preocupados de qué manera transmitimos lo que aprendemos o sabemos a la arena de decisión. Y eso es una tarea muchas veces complicada. Así que el objeto fundamental lo que nos mueve es buscar formas no solo de generar nuestro trabajo técnico lo mejor posible, sino de hacerlo interaccional con los sistemas de decisión de la forma más eficiente posible. Y ahí hay una gran cantidad de desafíos que pretendemos atacar o tratar con este proyecto. Justamente a raíz de este taller se trabaja el de acá en Isara, bueno, en conjunto con ICET y demás, para la realización de un proyecto que va a abarcar esta temática y por dónde va a pasar el abordaje de este campo nuevo que pretenden investigar. Bueno, lo cierto es que lo que le estamos planteando es reconocer estas singularidades de estos distintos ambientes en los que trabajamos y cuestiones en común y usar eso, trabajar con estas cuencas como cuencas hermanas de alguna manera y usar esos aprendizajes conjuntos y colectivos para ver de qué manera cómo transferir eso al manejo de los problemas del agua, sencillamente tratar de generar un manejo más eficiente. Con ejes muy particulares, que son la preparación de esos sistemas y de esos sistemas al cambio climático y la capacidad de generar presidencia, en la capacidad de adaptarse a ese cambio y responder rápidamente a esos cambios. Dentro de esa problemática, entonces, ¿está el mundo académico en intersección con el mundo de toma de decisión? Bueno, una de las preguntas que queremos explorar en forma cuantitativa, si nos da la posibilidad, es cuán grande es esa intersección. Tenemos la sospecha de que en algunos sistemas la intersección es muy pobre. La ciencia va por un lado y la sociedad por otro, o miramos lugares distintas. Y que en otros casos eso es un poco más interceptado. El deseo del proyecto es ir acercando esos dos mundos. Y eso exige un análisis un poco introspectivo en la ciencia y un análisis introspectivo en quienes toman decisión. Parte de lo que estamos formulando en el proyecto es ejercicios de explorar cómo científicos y tomadores de decisión buscan mejorar esa intersección. ¿Por qué es clara esa mejora en la nutrición? La mejor es clara porque las trayectorias son todas negativas en el caso del agua. Los problemas del agua son siempre, cada vez más frecuentes, por una cantidad de razones, cambios climáticos, una cuestión obvia para todo, que hace que los eventos extremos sean más comunes, por el cambio que está relacionado con cambios poblacionales, poblaciones que crecen, urbanización, cada vez más gente viviendo en ciudades sedientas, y una desconexión cada vez más grande entre esas ciudades y todas las cuencas que producen el agua. Todas esas cosas se necesitan revelarlas y ponerlas sobre la mesa y tenerlas en cuenta a la hora de hacer manejo. Así que creemos que no hay otra forma de hacer eso que con sistemas de manejo que reconozcan esa complejidad y que además junten el sistema de decisión con la capacidad técnica de forma eficiente para responder a esos desafíos futuros. Gracias por ver el video.